Las instituciones educativas, las principales vías del municipio y los escenarios deportivos apostados en zona rural y urbana se convirtieron en el epicentro del deporte y la actividad física. De la actividad física iniciamos el día miércoles a las horas de la tarde la ciclovía. La ciclovía es una ciclovía que se va a institucionalizar, ya queda programada para todos los miércoles a las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Se cierra la variante desde allí del CEA hasta la Y que queda en la pista de patinaje. Con motivo de esta celebración, se aprovecharon cada uno de los espacios y monitorías para descentralizar las disciplinas de las que participaron los ciudadanos que habitualmente las practican, pero también un número importante de personas que se sumaron a raíz de las convocatorias. En jornadas como la del ciclopaseo, donde muchos salieron al espacio también a trotar y caminar, se compartió en familia. Se continuaron los programas que venían desde antes, que son escuelas deportivas, recreando, simplemente los aeróbicos. El gimnasio en Aguapantal, que también se ha quedado institucionalizado los días martes y jueves. En los aeróbicos, los días lunes, miércoles y viernes, se les dio como otro enfoque, por decir, el día de hoy, ahorita a las 6 de la tarde, es rumba neón. Prevenir y controlar muchas enfermedades es vital. Mediante la construcción de una conciencia activa y saludable, se puede lograr. Siempre es necesario y pertinente reducir el índice de inactividad física y sedentarismo en la población general y promover la adopción de estilos de vida activos. ¡Suscríbete al canal!